¿Podemos considerar que volviste de la muerte? Sí, la verdad que sí. Estuve hablando ayer con el policía que me estuvo haciendo reanimación y me decía todos los días levantate y agradecí a Dios porque él estuvo más de 30 minutos reanimándome y no podían hacer que tenga pulso. Y él dice, para mí fue un instrumento de Dios y lo que pasó fue un milagro. Yo la primera vez que lo denuncié, que fue hace como un año y medio, un año atrás, sí le tenía miedo. Porque siempre discutíamos y él me pegaba, que cachetazo, que me zamarreaba. Pero siempre, pero después una vez... Por eso no lo contabas nunca, porque me decía tu padre, me enteré de muchas cosas ahora. No, porque él siempre me decía que tenía que tener, por los chicos, que todo lo que hemos... Porque él estudió, mientras estuvimos acá, nosotros, él estudiaba. Se recibió hace un año y medio atrás de profesor. Todo el tiempo le estaba estudiando. Entonces, cada vez que iba avanzando, nosotros nos peleábamos o algo, y él decía, todo lo que hemos pasado no nos vamos a pelear ahora, no le contés a nadie, porque la gente te va a decir, te va a hablar de mí, nos vamos a separar, vamos a perder todo lo que hemos hecho. ¿Pudiste recordar algo? No, no recuerdo nada. De todo el día, ni del día anterior. Sí estuve hablando con la señora que yo cuidé ese día. Dicen que yo cuidé a una señora hasta la día y media de la noche, y que yo estaba amargada porque él vino a la tarde a decirme que si yo no conseguía trabajo, él me iba a pedir la custodia del nene porque no tenía con qué alimentarlo. Y ya me vine a mi casa a las diez y media de la noche y que ahí me encerré. Y yo ahí, todo eso, ella me lo dice, yo no me acuerdo. El nene me contó que él le dijo el más grande. El más chiquito no quiere decir qué dijo. El más grande dice que él le contó al psicólogo de que él escuchó de que Marcos vino como a las cinco de la mañana. Le preguntaron cómo sabía la hora. Y él dijo porque se estaba yendo el sol. Se estaba yendo la luna y estaba saliendo el sol. Que vino en una moto honda y que empezamos a discutir en la cocina. Que Marcos me gritaba que él me iba a sacar el nene porque yo no tenía trabajo. Que él se lo iba a llevar, se lo iba a llevar, se lo iba a llevar. O sea, eso es lo que dijo el chico en la justicia, en la Cámara Gessel. Sí, en la Cámara Gessel él dijo eso. Que él lo escuchó de que nosotros estábamos discutiendo y que después nos vinimos para el patio. Después lo escuchó y que él quería llamar a la policía o lo quería llamar a mi papá porque él sabe que siempre discutíamos. Yo lo llamaba a mi papá que me venga a ayudar y no encontraba el teléfono de él. Y entonces se quedó acostado porque tenía miedo de levantarse porque sabía que estaba Marcos. Entonces cuando se escuchó que Marcos se fue, se levantó a buscarme para darme un beso, para ver cómo estaba y no me encontró en la pieza. Entonces él pensó que yo me había ido. Menos mal que no salió al patio porque me hubiera encontrado colgada. Supuestamente, según los médicos, tomé tranquilidad que me hicieron la baja de estómago, pero yo no me acuerdo de haberlos tomado. No las tengo, aparte de las pastillas. ¿Pasó por tu cabeza quitarte? No, no porque yo siempre tengo muchas amigas y yo al revés, siempre trabajé, siempre me anoté en profesorado de arte visual, hacía cursos, siempre quería progresar. Nosotros tenemos miedo que en cualquier momento él salga o se nos aparezca. Por más que sabemos que los nenes, yo le explico, pero no entienden. O sea, de noche escuchamos un ruido y tenemos miedo. Gracias. Gracias.